Y aquí en Ramos Arispe una situación similar, se presenta esto en la estación de trenes, este edificio que hace años fue construido expresamente para albergar el museo del ferrocarril. Bueno, ahora los migrantes que llegan en su tránsito hacia Estados Unidos, llegan a Ramos Arispe, se instalan, se han instalado en este edificio, convirtiéndolo en un albergue temporal. A pesar de que en días anteriores se había asegurado por parte de las autoridades municipales que la antigua estación de tren que anteriormente fungía como museo del ferrocarril en Ramos Arispe, ahora ha sido habilitada por hombres provenientes de parras de la fuente, quienes al no tener dónde pasar la noche decidieron limpiar y utilizar el lugar como un refugio. Al preguntar a los nuevos inquilinos quién les había otorgado el permiso, estos aseguraron que no eran migrantes y que hablaron con los vecinos aledaños para explicarles la situación. Posterior a esto y al tener una respuesta favorable, decidieron limpiar el lugar que por años se había convertido en un recinto inhabitable. Ahora solo esperan poder encontrar un empleo para poder tener dinero y así encontrar otro lugar para no causar problemas y a su vez evitar una sanción por parte de las autoridades. Información de Montserrat Rodarte, Tele Zócalo.